Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Secretaría de Educación, en el estado alrededor de 45.000 estudiantes ingresan a realizar estudios universitarios al año. En cambio, solo 7.200 terminan la carrera y 5.600 se titulan. El último estudio realizado en 2014 reveló que la modalidad escolarizada tuvo un ingreso de 41.484 alumnos. Por otra parte, en el sistema no escolarizado se registró un ingreso de 2.722. En cuanto a los posgrados, se registró un universo de 2.665 ingresados. Ese mismo año, 1.050 estudiantes concluyeron y solo 705 se titularon. Estos datos demuestran que del universo de posgrados en sistema escolarizado, un 83% de los estudiantes se inscriben en una maestría, un 12% a doctorado y 5% a especialidad. Por su parte, en la modalidad no escolarizada, el 50% de los estudiantes cursa una maestría, el 31% cursa la especialidad y solo un 19% se inscribe a doctorado. En comparación con los estudios realizados en 2013, Zacatecas se mantiene sobre la media en deserciones escolares. Ese año, ingresaron 44.193 estudiantes a realizar sus estudios universitarios, 7.477 egresaron y solo se registró un total de 6.322 titulados. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oka, NTR Televisión.